De una cosa sí estamos seguros, de no ser por el amor, los músicos lo tendrían mucho más difícil. No sólo porque todos los amores tienen su música, sino también porque casi todas las canciones vienen a decir lo mismo. Que si te quiero, que si no te quiero, que si me gustas, que si no me gustas, que si mucho se tiene que torcer la noche. Irresistible y originalísimo, pero da igual. Cuando se habla de amor se tiene bula para todo y nunca se es vulgar. Porque estar enamorado ya es de por sí un privilegio al alcance de todos los bolsillos. Y nada más conmovedor, escueto y amplio al mismo tiempo que decir sencillamente te quiero. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Cuando tu boca está llena de suavidad, tus ojos a mirar, reflejan la ansiedad. Cuando yo veo temblar tus manos de emoción, cuando por suave voz se llega tu puto. Si te quiero, que si te quiero y hasta el fin te quiero. No quiero, no quiero saber por qué, te quiero porque te quiero y nunca te olvidaré. Te quiero, siempre te quiero aunque tú estés muy lejos de mí. Mi vida está vacía y no tiene alegría sin ti. Y ahora yo casi, casi tomo el tren y corro, corro hacia ti. Los trenes de los deseos van al contrario de la realidad. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Yo te quiero, te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero, yo te quiero. De todo lo anterior, deducimos que decirte quiero es algo imprescindible en toda declaración amorosa, en la que se incluye también estar solos, a media luz, cogiditos de la mano y que suene al fondo una música romántica. Aunque la norma también dice que el amor es cosa de dos, los hay que prefieren otras fórmulas, como por ejemplo hablar de amor en grupo, a gritos y con una chica amarrada a la espalda. Fórmula quizá inspirada en los indios Tabahara, la que comúnmente denominamos Fórmula Quinta. Fórmula quizá inspirada en los indios Tabahara, la que comúnmente denominamos Fórmula Quinta. Fórmula quizá inspirada en los indios Tabahara, la que comúnmente denominamos Fórmula Quinta. Fórmula quizá inspirada en los indios Tabahara, la que comúnmente denominamos Fórmula Quinta. incita a descubrir si aún es tiempo de amar, o si quieren convencerse de que el amor no es otra cosa que una canción, les recomendamos que permanezcan atentos a nuestro programa. Escuchen. Si así fuera, darás lo que tengas y entonces podrás definir otras cosas que luego sin duda te harán muy feliz. Yo quisiera saber por qué me sentí tan loco mi corazón y por qué junto a ti me siento feliz si nunca me dices que me quieres ni tampoco sé lo que prefieres. Pero estoy contigo y me olvido de mis panas y no sé por qué no te voy, no sé por qué no te voy. Será el amor, será el amor, será el amor, será el amor, tu amor. Canta, sonríe y vive el tiempo del amor, todo lo adentro y el mundo es mucho mejor. Amor, es mi canción, es mi canción, es la canción que me enseñaste tú. Tu amor me inspirará y a nadie más que tú. Hay quien dice que Adán era blanco y Eva era negra y que el resultado de esa mezcla es una humanidad gris. Y hay quien asegura que Shakespeare escribió Romeo y Julieta solo para que Karina pudiera cantar esta simpática canción. No somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor. No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros en temor. No, no existe ni una duda en nuestra vida y es fácil hoy en día ser feliz. Pues nosotros tampoco somos ni capuletos ni montescos, por eso estamos tan frescos. Pero sí podemos sacar de todo esto una moraleja y es que uno y una son pareja. Esto sí. Y de esto les vamos a hablar precisamente porque les vamos a proponer un bonito juego. Hay artistas que además de estar unidos por el amor, lo están también por la canción, lo cual les hace, para bien o para mal, más inseparables. Hemos seleccionado a unos cuantos para invitarles a que participen en nuestro pasatiempo cada oveja con su pareja. Atención al panel. Aquí tenemos ya el panel de las ovejitas y tenemos también la primera llamada en línea. Dígame, ¿con quién hablo, por favor? Con Paco Iglesias. ¿Quién, Paco? ¿Ha localizado ya alguna pareja? Sí, sí, la Rocío Durcan y Junio. ¿En qué casillas? En la A1 y la C4. A1 y C4, correcta la respuesta. Vamos a verlo. Acompáñame, Paco. ¡Acompáñame, tu amor es mi canción! Acompáñame, tu amor es mi canción. ¡Tú ya sabes que te quiero, que te espero! Te olvidaré, acompáñame. ¿Sigues ahí, Paco? Sí, sí, aquí estoy. Pues continúas jugando. ¿Alguna pareja más? Sí, en la casilla C2 al vano y en la B3 romina. Muy bien, correcto. Esto va muy bien. ¡Qué felicidad! Esta es nuestra canción, que lleva en el aire el mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Continúa, Paco, al teléfono. ¿Sigues jugando? Sí, sí, sigo. Venga, pues adelante. Pues en la casilla B4 y D4, un dúo que se llama, creo, Ana y Johnny. No, 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 lo siento. No son Ana y Johnny, sino Bárbara y Dick. Mírale, ahí están, fíjate. Mírale, ahí están, fíjate. Y tenemos ya el teléfono a un nuevo concursante. ¿Cómo te llaman? Montse Boferuy. Montse, ¿has localizado a alguna pareja? Ay, sí, nena. Sí, pues dispara. Mira, mi pienso que son el Sergio y la Estíbali, en las casillas A4 y D3. Pues sí, 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 muy bien, correcto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!